¿Qué es la enseñanza del cuidado del ambiente? Y qué importante que es la enseñanza del cuidado del ambiente. Porque si bien hay un montón de formas de enseñar, en este bloque vamos a estar desarrollando algunas de estas formas. En primer lugar, vamos a estar hablando acerca de la docencia ambiental. Vamos a compartir la experiencia de un par de docentes que nos van a estar hablando acerca de la libertad de los ríos y del cuidado ambiental. Vamos con este hermoso material. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de educación ambiental. Hablamos de un diálogo y de un encuentro. Un diálogo entre saberes. Saberes académicos, científicos. Saberes que tienen que ver con la experiencia de vida. La experiencia de un pescador en el río. De un campesino con el uso de la tierra y las semillas. Pero también de otros saberes que tienen miles de años. Los saberes de los pueblos originarios. Porque el ambiente no es lo que nos rodea, sino que somos parte del ambiente porque somos ambiente. Seguramente ustedes han trabajado con la educación ambiental en sus escuelas. Y quizá le viene a la mente algún proyecto de energía o de ciencias naturales. Pero ¿saben qué? La educación ambiental es transversal, interdisciplinaria. Es decir, involucra a todas las materias, de todas las áreas, de todos los niveles y modalidades. Nuestra experiencia en educación ambiental como docentes comenzó en la escuela, en lo cotidiano, en el trabajo cotidiano. A partir de lo que veíamos y lo que diariamente se nos presentaba. Las inquietudes que tenían los estudiantes y los docentes, por ejemplo. La contaminación o la quema de basura en los basurales cercanos. En el tiempo vimos que había muchas escuelas que tenían proyectos de educación ambiental. Y crecía esa necesidad de encontrarnos y de socializar tantas producciones valiosas. Y así fue que surgieron las Jornadas por la Libertad de los Ríos. Donde cada 25 de septiembre nos reunimos para hacer visibles las distintas problemáticas sociales ambientales. Cada escuela expone sus trabajos sin competir. Hay espacios para la expresión artística, muestras fotográficas, representaciones teatrales, charlas, juegos. Es decir, se trata de una propuesta transversal que trasciende las rostreras del aula y va hacia la comunidad. ¿Por qué el 25 de septiembre? Ustedes se preguntarán. Bueno, porque el 25 de septiembre de 1997 se sancionó en Nuestros Ríos la Ley 90-92. Que declara a los ríos de nuestra provincia libres de nuevas represas. Es una ley única en el país, fruto de la lucha de una gran cantidad de gente, científicos, pescadores, docentes, sindicatos, que entendieron los peligros que iba a generar una mega represa en un río de llenura como el Paraná. Y se movilizaron y concientizaron a la población para evitar esta mega obra. Esta ley, conocida como Ley Antirrepresas, declara también de interés prioritario incorporar la enseñanza sobre eficiencia energética y la conservación y el uso sustentable de los ríos. Y las inquietudes de distintos docentes y las ganas de seguir aprendiendo hicieron que organicemos una serie de talleres de formación en Alcumar, Paraná. Y desde esta seccional pudimos replicar los talleres en algunas piliales de este síndicato docente del Departamento Paraná y en otras localidades de la provincia. Esto permitió fortalecer el trabajo en red y conocer las realidades ambientales de distintos lugares de la provincia. Y otra forma de enseñar y de aprender es justamente haciendo, experimentando. Esta es justamente la forma que encuentran de transmitir ese amor y el cuidado de la tierra en la granja agroecológica La Porota, ubicada en La Picada. Ahí nos proponen una aventura que es la de producir nuestros propios alimentos totalmente libres de pesticidas. Buenos días, gurisas y gurises entrerrianos. Yo soy Tincho Martínez, estoy en La Porota. La Porota pretende ser una granja agroecológica, acá en la zona de La Piscada. En este lugar conviven varios proyectos, todos apuntando a trabajar respetando la naturaleza, sin usar venenos, tratando de cultivar alimentos sanos, tratando de integrar todas las actividades que tienen que ver con una granja. Acá tenemos una pequeña chacrita de unas 5 hectáreas, donde se pueden hacer algunos cultivos un poco más extensivos, por ejemplo, trigo. En este momento lo que se ha hecho es forraje para animales. También hay una huerta, que es una huerta que está abierta también a la participación voluntaria de gente que quiere aprender a cómo hacer su cultura. Y también tenemos varios grupitos chiquitos de animales de granja, como por ejemplo algunas saquitas, un corral de chivos, un gallinero, donde también se pueda generar carne y huevos, y también una cooperativa apíscola, la cooperativa apíscola El Espinal, que genera todos los productos a partir de la apicultura, miel, polen, propóleo, etcétera. Y además, las abejas, como sabemos, son muy importantes en todo lo que hace a la polinización de los cultivos. Sin las abejas no habría cultivos. No solo las abejas domésticas, que es la que manejan los chicos acá, sino en general hay muchos polinizadores silvestres que son fundamentales y que poco a poco van desapareciendo a raíz de tanto veneno que se utiliza por ahí. Así que, bueno, este es un lugar donde tratamos de avanzar en ese sentido, justamente, en utilizar veneno, respetar la naturaleza. Somos un lugar chiquito, son 20 hectáreas, de las cuales más de la mitad es un monte, al cual respetamos porque es parte de la biodiversidad necesaria. Pero este monte es inundable por el arroyo, el arroyo de las conchas que pasa por aquí, al cual también respetamos porque es el que nos da vida, el que genera esta biodiversidad, de la cual disfrutamos y con la cual podemos trabajar en este lugar. Así que, bueno, quedan invitados a visitarnos en La Picada, Entre Ríos, cuando gusten. Y otra forma de aprender es a través del arte. Sí, de la mano de Gaby Sonis vamos a disfrutar de una nueva propuesta como nos viene acompañando desde aquel primer programa. ¿Vemos? Hola, amigas y amigos. Una vez más, Gaby Sonis colaborando con Contenidos en Casa. Como nos vamos acomodando según el programa y la temática, hoy salimos a este patiecito para hacer un rap, que es un rap a capela. Es otro de los desafíos que nos ponemos los raperos y las raperas para poder expresar nuestro arte. Querida gente, el programa de hoy habló del ambiente y sobre todo el cuidado de nuestro planeta, de nuestra tierra. Y vamos a ver qué sale de este rap a capela y a seguir siempre colaborando con lo que es llevar información y educación a la casa de ustedes. Paciencia que ya saldremos de esta situación. Mientras tanto, a ponerle garra y corazón. Vamos. Un, dos, tres. Las acciones se piensan. Las consecuencias se sienten. Algunos dicen cuidarlo, pero seguro nos mienten. Esto se trata de nuestro ambiente. Y como todo en la vida, hay que ser consciente. Es nuestra tierra, nuestra pachamama, un ecosistema organizado por ramas. Como los peces están cubiertos por sus escamas, lo que cubre nuestra tierra hoy es tanillamas. Hay que cuidarla, hay que preservarla, porque si la cuidas, la pachamama te salva. Así que aquí estamos, organizados por la naturaleza, plantas, seres vivos, ramas y cortezas. Hay que tener certezas y es mantener coherente la cabeza. Seamos pillos, hay que advertir algunos líos, como por ejemplo, la bajante de los ríos. Si él tiene su propia fortaleza, no debería estar regulado por represas. También el problema de la contaminación. Nos estamos poniendo a nosotros mismos en extinción. Hay que prestar atención, ponernos en acción y todos bajo una misma misión. Conocer nuestro ambiente y preservarlo. ¿Cómo puedo hacer yo para cuidarlo? Todo lo que ya no usas, puedes reciclarlo, puedes reinventarlo o reutilizarlo. También hay que tomar decisiones concretas, quizás algunas metas, como hacer una huerta, que en vez de tantos autos haya más bicicleta y granito a granito vamos cuidando el planeta. Me gusta pensar que somos seres vivos, activos, siempre unidos, instintivos. Que si todos se cuidan, yo me cuido. Que si todos sobreviven, yo sobrevivo. Que el cartón sea pulmón, que el dominio ya no sea más del aluminio. Que todo se eleve y vibre en el aire, que nuestra tierra suba y baile. Muchísimas gracias por este ratito de atención. Gabriela Acapela te armó una canción. Sigamos construyendo siempre con emoción, con rap o con palabras, pero que sea de corazón. Excelente como siempre, Gabi. Muchísimas gracias. Y con esto vamos llegando al final de este hermoso programa, que es el último de este ciclo televisivo como programa. Contenidos en Casa TV, en realidad ahora pasa a ser micros. Nos vamos a seguir encontrando con vos ahí, en tu canal de cable local, como siempre para desarrollar contenidos educativos. Así que como decimos siempre, acá en Contenidos en Casa TV, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!